Apenas vi en oferta el Google Pixel 7a, el celular compacto más reciente de Google y pues dije ¿Y qué pasa si me doy un gustito? Ya para no andar comprando recondicionados como mi costumbre Y pues, acá está Lo compré en Aliexpress con envío desde almacenes mexicanos, me llegó en dos días Y pues mira nomás, chulada de celular Chulada que no incluye cargador Ah, ¿sabes? Llevo una semana utilizándolo como mi celular principal Y no sé, me siento raro Antes usaba mi Pixel 6, luego empecé a usar otros celulares como los Samsung o OnePlus o otras marcas Y ahora que regreso a los Pixel con este Pixel 7a No lo sé, como que sus puntos negativos ahora los siento más presentes Para empezar, lo primero que ves al prenderlo, la pantalla Estoy de acuerdo con que es la versión más básica de la serie 7 No debería de exigir de lo mejor Pero esos marcos enormes y esa pantalla que da tonos arcuiris bajo diferentes ángulos de visión Como que me terminan decepcionando un montón Peor aún cuando te enteras que estas cosas también le pasan al Google Pixel 7 normal Y si consideramos que otros celulares más baratos Tienen una mejor pantalla de mucha mejor calidad Y alta tasa de refresco con marcos reducidos Creo que el golpe se siente peor Ok, son cosas estéticas que no afectan la funcionalidad Vaya, no son tan decisivas al considerar un Pixel como tu próxima compra Pero algo en lo que sí me está costando acostumbrarme Es a la carga rápida que, pues de rápida, no tiene nada De nuevo, el Pixel 7a tiene la carga más lenta Pero ni el Pixel 7 Pro se salva Porque con su carga de 23W y con su batería más grande Prácticamente terminará por cargarse en la misma hora y media Y las cosas se ponen peor cuando otros celulares de otras marcas no tan conocidas Soportan la carga de 66W Como es el caso del patrocinador del día de hoy Mira, déjame te presento al Doogee S110 Se trata de un celular que, además de tener un protector preaplicado Su cargador de 65W y cable de datos en la caja La novedad de este celular está en la pantalla posterior Su rendimiento gama media Y los masivos 12GB de memoria RAM Y 256GB de memoria interna expandible Con su media Tekelio G99 estamos del otro lado Para que toda aplicación y juego vaya más que bien Hablamos del puesto 81 del top 150 procesadores Por lo que sí, correrá Call of Duty Mobile sin ninguna gota de lag Y Genshin Impact irá fluido a gráficos medios Porque si hablamos de apps del día a día Vaya, estará de sobra Te lo decía, es rendimiento gama media tal cual Ideal para instalar montones de aplicaciones Gracias a sus 256GB de memoria interna Con tecnología UFS 2.2 Que, por si fuera poco, es expandible Hasta 2TB mediante tarjeta SD Ábrelas, manténlas abiertas Que sus 12GB de memoria RAM aguantan excelente Pero por si acaso, tienes otros 10GB de RAM virtual ¿Cómo no? Instala lo que gustes y disfruta todo En su pantalla Full HD IPS a 120Hz De las máximas frecuencias en celulares Que hacen sentir todo fluido Aparte de que es una pantalla con buen brillo y buena calidad Pero, por si una pantalla no es suficiente Checa su pantalla posterior Que funcionará como tu reloj Tu brújula Sin mencionar que puedes personalizar ese reloj Con los varios ya incluidos O armar tu propio reloj personalizado Seguro que también amarás que se pueda usar Como una pantalla para selfies Para tomarte fotos con la cámara posterior ¡La cámara buena! Ah, y hablando de cámaras Tiene la clásica de 50MP con buenos resultados en buena luz Tiene la clásica gran angular para vistas amplias Pero también tiene la inusual cámara con visión nocturna Capaz de tomar fotos o grabar videos en total oscuridad Tú tranquilo que si quieres grabar fuera de tu casa No tienes que preocuparte por la batería 10,800 mAh con carga de 66W Te durarán todo el día Sí o sí Y sin problemas pueden aguantarte hasta los dos días Sin tener que conectarlo a la pared Y por supuesto Esta estética no es de adorno Su certificado IP69K Y su certificado militar Lo hacen un tanque para aguantar cualquier tipo de condición adversa El agua y las caídas Solo le dan cosquillas En cuanto a sus extras Tiene Android 13 Stock Limpio y sin muchos añadidos Tiene NFC para hacer pagos o conectar dispositivos Tiene un sensor de huella dactilar en el lateral Que funciona rápido Y está librado para cualquier compañía celular Para sus dos ranuras SIM Hablamos de un celular para aquellos que requieran resistencia a todo Batería para uno o dos días enteros Y un rendimiento que basta para todo lo que se te ocurra Te dejo el link de compra en la descripción por si te interesa Ponte atento porque tiene un 25% de descuento Si usas el código RED25 Muchas gracias a Duji por patrocinar este video Ahora sí, continuemos con el video Mira, algo que sí me dolió mucho con la salida de los Pixel 6 Fue decirle adiós al almacenamiento ilimitado para Google Fotos Que sí traían los Pixel 5 y versiones inferiores No es sorpresa para nadie que los nuevos Pixel 7 Tampoco traigan el almacenamiento ilimitado Y es una lástima porque era de esas cosas exclusivas de los Pixel Que sí eran muy diferenciadores Ningún otro Android lo tenía Parece que las cosas han cambiado Y ahora son los Pixel los que no tienen una que otra función Sabemos que Android puro es uno de los fuertes de los Pixel Pero también tiene sus desventajas cuando hablamos de los extras Por ejemplo, los diferentes estilos para la pantalla de bloqueo Apenas están llegando con Android 14 Y el modo Always on Display apenas existe Estoy de acuerdo, son extras de personalización Que quizá cuando son añadidos Es cuando el sistema comienza a ser inestable y pesado Pero luego hay otras cosas útiles Como el doble tap para apagar la pantalla Que no tiene Tampoco se puede poner un límite de carga máxima Para conectar tu celular antes de dormir Y evitar que llegue al 100% degradando un poco la batería O lo peor Que no cuente con una salida de video mediante cable USB tipo C A pesar de que sí es 3.2 Si tiene esto, debería poderse duplicar la pantalla sin problemas Y sí, tienen razón Sería una exageración pedir que tenga un modo tipo Samsung DeX Aunque espero que en el futuro tenga uno, ¿eh? Supongo que es el costo por tener un sistema limpio, optimizado y bien pulido Más o menos como lo que le pasa a los iPhone Pero ok, tienes razón Muy probablemente todas mis quejas respecto a cosas de software Y cosas de personalización Sean resueltas con eso Actualizaciones de software Pero mira, de hecho hay otra restricción Que afecta solamente a los latinoamericanos La red 5G y el Bowl LTE Al no ser vendidos oficialmente aquí No se pueden acceder a las redes rápidas 5G Digo, no es como que la mayoría de los latinoamericanos lo aprovechemos al máximo Es rara la vez en la que yo requiero de altas velocidades cuando ando fuera de casa Pero pues, mejor que sobra que falte, ¿no? Donde sí termina por decepcionar es con el VoiceOver LTE o Bowl LTE Es una característica que, además de mejorar la calidad de audio de las llamadas Te permite hablar por teléfono al mismo tiempo que puedes usar datos para navegar Por ejemplo, si estás en una llamada y te dan indicaciones sobre calles y rutas Pero a la vez estás usando datos para consultar Google Maps Para los Pixel que estén en Latinoamérica, esta función no está habilitada De tal manera que si haces o recibes una llamada Los datos móviles no funcionarán o funcionarán muy lento Y quizá después necesites activar y desactivar el modo avión para volver a conectarte a la red Mira, es algo que tiene solución Necesitas una aplicación llamada Shizuku Y necesitas activar un comando en una computadora De esta manera ya puedes activar el Bowl LTE Pero que sepas que existe este detalle Y ahora, algo un poco más decisivo es su procesador y su temperatura El Google Tensor y el Google Tensor 2 no ofrecen de la mejor eficiencia térmica De tal manera que cuando quieras exigirle rendimiento Como al grabar videos o al jugar videojuegos Al cabo de unos 10-15 minutos notarás que se calienta En videos quizá no pasa nada, más que la batería se acaba más rápido Pero en juegos notarás un bajón de FPS En otras palabras, sufre estrangulamiento térmico El celular baja su rendimiento para no sobrecalentarse Necesitarás uno de estos para bajar las temperaturas Para que el rendimiento sea más estable Y ahora sí, disfrutes tus juegos con buena calidad y sin tantas caídas de FPS No tanto así si lo que a ti te interesaban eran los simuladores Al ser aplicaciones experimentales, generalmente están hechas para funcionar de mejor manera En procesadores de Qualcomm, Snapdragon Dejando a un lado a Mediatek, a Exynos y por supuesto a los G-Tensor En mi experiencia, estos han sido como que los puntos más destacables Que cada persona debería de valorar en caso de que esté considerando comprar un Google Pixel Si me lo preguntas, yo pensaría que los puntos más decisivos son La carga rápida, que de hecho no es rápida También el asunto con el Bow LTE Que si te asusta ver la ventana de comandos de Windows Pues quizá no quieras activarlo por tu cuenta Y al final, la eficiencia térmica De tal manera que si vives en un lugar caluroso O si estás todo el día afuera en el sol O dentro de un coche por ejemplo Quizá sea algo molesto agarrar tu celular Y notar que está caliente con solo un par de minutos de uso Y es que mira, si ahora hablamos del otro lado de la moneda Los Google Pixel sí tienen unas cámaras muy pero muy buenas Tanto así que ha sido el celular con el que he grabado la mayoría de mis videos De unboxings o estando frente a la cámara Los Google Pixel sacan mejores fotos cuando de situaciones complicadas hablamos Obtienen un mejor rango dinámico, colores más reales Y al final es una mejor fotografía Por lo menos con las fotos estándar, con las gran angular y con las fotos en modo nocturno Porque si hablamos de zoom, quizá Samsung sigue siendo el rey Y ya si hablamos de la construcción, está muy bien cuidada Lo tomas en la mano e inmediatamente sientes que es de buena calidad No ofrecerá el sistema más completo en cuanto a personalización Pero van agregando cositas pasito a pasito con una actualización Algunas muy curiosas Eso sin mencionar que la estabilidad y la fluidez son de sus puntos más fuertes Que también se sienten luego luego al desbloquearlo La navegación entre aplicaciones e ir de aquí para allá se siente como si fuera mantequilla La interfaz no es nada saturada ni complicada Se nota que hay trabajo detrás, ¿sabes? Podría decir que son teléfonos muy recomendados para lo estándar Para quienes quieran de todo un poco, algo confiable Que además brille en las cámaras, en el sistema Ah, y en las actualizaciones garantizadas Si para ti es esencial una pantalla asombrosa y una cámara mucho más versátil Entonces deberías de ir por los modelos Pro Pixel 6 Pro o 7 Pro con una pantalla LTPO en resolución Quad HD De las mejores pantallas a día de hoy Y además integran un lente telefoto para una mejor calidad al hacer zoom Hasta 5x sin perder calidad Ya si tienes preferencia por rendimiento excelente a bajo precio O por carga mucho más rápida y mayor capacidad Pues yo creo que mejor deberías considerar otras marcas, otros modelos de celulares Recuerda, todo depende de tus gustos, tus necesidades y tu presupuesto Si quieres conocer más alternativas, por ejemplo de la gama media Checa este video que tiene opciones muy interesantes para todo tipo de personas ¡Gracias!